Hablando del príncipe Harry y su esposa, aunque lo de Maite Perrano creo que estaba mejor, siguen estando en boca de todos. Claro que sí, Raúl. Y Yelena Solano se dio a la tarea de lograr entrevistarlos para poder preguntarles lo que nadie se atreve a preguntar. Yelena, no es así. ¿Por qué? ¿Cómo lograste esto, Yelena? Así es. Ay, la verdad que yo estoy feliz, visiblemente emocionada, señores. Ustedes tienen que disfrutar esta sorpresa, esta mega exclusiva que le tengo a continuación, no con todo el mundo, no con cualquiera. Se trata del príncipe Harry, así que disfrútenlo. Nos fuimos a entrevistar a una de las parejas más exclusivas del mundo. ¿Estás listo para ser nuevamente padre? ¿Qué se siente? Estás trabajando con la misma gente de Alex Rodríguez. Has hablado con él, lo has aconsejado. Niña, pero tú has formado un revolú grandísimo en este castillo real. No quieren saber de ti, por tu estar de bochinchera. No te va a dejar ninguna herencia, la reina Isabel. ¿Es cierto que tú fuiste quien patate a Yelo y a Ben Apple? Oye, ¿es cierto que tú estás trabajando en la misma compañía de Alex Rodríguez? O sea, ¿qué tú le das consejito? ¿Qué te ha dicho ahora que está votado? Y claro que a las admiradoras de este príncipe también le gustaría saber una que otra cosita. Yo le preguntaría a Harry que por qué no deje a esa mujer tan chismosa, tan problemática. Me lo llevaría por ahí a conocer otros lugares, otras comidas típicas, algo rico, algo sabroso, diferente. Yo le quería preguntar por qué está tan bueno y qué está haciendo con tanto dinero que tiene y por qué está peleada con su hermano. Y típico de los managers, como yo le estaba haciendo tanta pregunta indiscreta, me sacaron del set. No sin antes pasar a saludar a mi amiguísima Kim Kardashian. Kim, hola. ¿Tú sabes quién te anda buscando, Raúl de Molina? Te quiero empatar con Alex Rodríguez porque ustedes los dos están solteritos, mi amor. ¿Qué te parece la idea? Y al parecer, J-Lo anda tan entretenida con Ben en Miami que no la vimos por ninguna parte. Y a Alex Rodríguez tampoco, aunque le pregunté a sus amigos peloteros, pero nadie estuvo de su paradero. Bueno, señores, como pudieron ver, él es un hombre de muy pocas palabras.